Esto si lo tengo en la compa y le voy a poner papel. Esta es relación con la astrología maya. Muy bien, ahora nos vamos a la astrología egipcia. Que los egipcios tuvieron lo suyo y los egipcios también no fueron como los astrólogos actuales. Se asemejaron más a los mayas porque va de acuerdo a la fecha de nacimiento. ¿Cuál dijimos? ¿14 de julio? 14 de julio. Ah, no tengo que regresar porque este es 16 de julio. 16 de mayo al 15 de julio. Pero es julio. No, porque este es... ¿Te quieres poner en julio? Dios mío, porque quiero que seas de julio. 16 de julio al 15 de julio. Ahí sí. Eres hija de Isis. Oh. El planeta que te rige es la luna. El símbolo, Isis. La diosa de la fertilidad. O la media luna. Y la palabra de poder, yo puedo. Esto me indica que yo revierta esta luna. Simbología. Isis simboliza los valores de reproducción y de la conservación de la vida. Características. Uno. Cuenta con una sagacidad y astucia absolutas. Además, José es prevención y destreza. Es tímida. De pocos amigos. Muy inteligente y sabio. ¿Qué dices de esto? Pues, así como que tímida, tímida. No vayamos a confundir la timidez. Yo, por ejemplo, le digo a quienes me conocen que yo soy tímido y no me lo creen. Pero yo me conozco. Yo entiendo este tipo de timidez en que a nosotros no nos gusta andar haciendo alabes. Hay gente que habla hasta por nosotros y sin saber nada quieren demostrar que saben mucho para llamar la atención. Esta timidez, intérpretela como una persona, digamos que no se avienta como el Borges, una persona que calcula, una persona que tiene el poder pero que no lo demuestra. Y en su momento, cuando actúa es porque tiene la santa, ¿no es hermano? Pero no quiere decir que el timidez, en estos casos, esté representando a alguien, o vivido, o introvertido. No. Dos. Me gusta la armonía, la coexistencia y el entendimiento con los demás. El buen amigo, aunque algo retraído y chile. Tímido en el aspecto, no te gusta llamar mucho la atención. Yo creo que por ahí es más material. Sí. Tú tienes lo tuyo pero no quieres aparecer en primeras planas. Tres. Ama a la naturaleza. Le gustan los niños y los animales. Ah, sí. Sí. Cuatro. No soporta las presiones y es cambiante de ánimo. No te gusta que te hagas presionado. Cinco. Eres romántica. Y para eso lo digo una cena con velas, que es el paraíso. El planeta que te rige es la luna, que siempre está ligada simbólicamente a la naturaleza y a todo lo que pertenece al ser humano. Oh, ¿qué vengo de tu vida? Las actividades en las que se destacarán serán relacionadas con la medicina, la psicología o la veterinaria. ¿No quiere decir que tengan que ser alguna de estas tres? Cualidades. Es la bondad personificada y tiene muy buena suerte. Ya que muchas veces hereda fortunas. Te llevaron un gato, te llevaron un pollo, te llevaron un chido. Y hasta el más pobre de este ciclo siempre recibirá rellados o algo material. Ya le traen de Costa Rica un té. Un collar, es collar. ¿Podemos decirlo? Ah, sí. Sí. Y báilete hasta desde Costa Rica. ¿Qué te traen rellados? Defectos. No perdonan con facilidad las faltas ajenas. Ajá. ¿Qué pasó? Es difícil de perdonar. Eres de los nuestros. Eres de los nuestros, sí. Los entiendo. Pero no olvidas. Tampoco soportan las cosas muy estrictas ni tan disciplinadas. Misión para evolucionar. Lo que necesitas hacer en la vida. Necesitas trabajar en el tema de la paciencia y la tolerancia. Hacia los que no piensan como tú quisieras. Tienes que ser más paciente. Anita, ¿qué día es? 17 de agosto. Ah. 17 de agosto. 16 de agosto al 15 de septiembre. Tú eres hija de Horus. O Aurus. El planeta es Mercurio. El de la medicina. El símbolo, el halcón. Horus. La palabra de poder, yo analizo. ¿Qué le estoy pensando? La simbología. Es simbolizado por un hombre con cabeza de halcón. Horus. Representa la obediencia y el respeto. Características. 1. Su personalidad se destaca por su sinceridad, simplicidad y fortaleza. Su apariencia es fuerte, pero por dentro eres odial y sencilla. 2. Le gusta disfrutar de los placeres, pero sin excederse. Es un magnífico anfitrión. Detesta las discusiones. Ay, de verdad, sí falló. Ay, no, de repente no. De repente como que sí me encantan. 3. No le interesa deslumbrar y tratar de pasar de esa parte de su vida. Ah, otra falla. Otra falla. Fíjate que tú no eres de las personas que quieren llamar la atención. Tú eres, tú cumples con tu labor. Porque no tienes que cumplir y te tienen que ver, pero en sí que andes haciendo alarde. Yo sé para mí. Yo sé, no lo busco como primera meta, digamos. No, como primera ni como última. O sea, ya. Eso ya es la añadidura de las cosas. Siempre estará dispuesto a brindar ayuda y asumir responsabilidades. 4. Es muy trabajador. No le asustan las tareas con sacrificio. Nació para eso. 5. Cuando ama de verdad, lo hace con todas las fuerzas y no sabe disimular sus sentimientos. Ama hasta con los dientes también. Intentarás buscar una pareja protectora y segura que le otorgue esa habilidad. Planeta regente, Mercurio, que te dota de grandes habilidades mentales. Objetivo en tu vida. Tu capacidad de analizar y ver los detalles enseñará a otras personas a ser más perfeccionistas. Tu misión será sanar y aliviar a otros. También les ayudará a encontrar soluciones a problemas materiales y de salud. ¿Cierto? Se me hace que de repente como que enfermo a los demás. Pero, Anita, ¿se da cuenta que alguien tiene una necesidad y anda buscando cómo ayudar? ¿Sí o no? En lo que se pueda ayudar. Sí, como siempre en lo que se pueda. Cualidades, tendrá un sentido práctico de la vida que resolverá las tareas y problemas con facilidad. Defectos. Uno de sus problemas es que confía en todo el mundo. Y cree que todo lo que le dicen, por lo que, cree en todo lo que le dicen, por lo que a menudo se lleva a grandes disgustos. Es gastador y muy tenedor. Misión para evolucionar, lo que tienes que hacer para trasladar en esta vida. Necesitas vencer miedos e inseguridades. Sí. Hay que dormir con la luz apagada. Ya que a mí todo me da miedo. Hasta ir al viaje me dio miedo. Ay, Dios mío. Hay que llamar a Zapita a las dos. Ay, no, qué. Bueno, tienes que desarrollar la confianza en ti misma. Debes esforzarte por evitar la crítica y controlar esa parte negativa. Esto en relación con el zodiaco de los egipcios. Vean que aquí estoy bien dotado de este material. Este no está tan bien. Este es el de los libros. También del diario de Calabria. Además que este viene siendo de la profesión. Las características, las cualidades o facilidades de la profesión. De acuerdo al signo soviético. Cáncer, ¿verdad? Bueno, me pareció primero Leo. Y le veo, dice, son muy trabajadores, pero necesitan llevar a cabo el trabajo que les guste, que los disfruten. Necesitan de una mano que los impulse, que los impulse a alcanzar escalones. Una vez que alcanzan su objetivo, sin dar más explicaciones, lo abandonan. Abandonan el puesto, los puestos de responsabilidad donde tengan que dirigir y tomar decisiones, expresar sus iniciativas y desarrollar su creatividad, son los que mejor les vienen. Cuando no se dedican a la labor pública o empresarial, destaquen como artistas, pintores y directores de artes. Bueno, son señores, les estimula la confianza que los demás depositan en ellos. Cáncer. Esto fue cuando, como les dije, en el 2002. Cáncer, gracias a ese talento que posee para organizar su vida, pueden destacar con facilidad en los negocios. Nacen con un gran carisma que fácilmente les abre las puertas y logran sobresalir en sus actividades. La especulación y las finanzas son un talento que posee, y por eso triunfan en esos negocios. Algunos cancerinos comienzan formando una pequeña empresa familiar, y la prosperidad los impulsa a convertirlas en grandes emporios. Cuando sea eso, espero que nos sigas hablando. Los cancerinos tienen la disposición de ayudar a los demás, y por eso podrían ser excelentes médicos, enfermeros, o maestros. Su imaginación es muy rica y podría relacionarse con actividades viajeras, aire, agua, tierra, fuego. Podrían ayudar a impulsar personas que necesitan de un apoyo para destacar el activo de cáncer. Gracias a esa imaginación que posee, sería excelente escritor, poeta o músico. Y ahora, ¿qué pasó hoy? Seguimos, rum. Características. Madre bendita, este viene siendo el más arcaico del todo. Esto lo publiqué, comencé el domingo 27 de diciembre de 1981. Hace 36 años. Ya esto es un papío. Cuando yo vivía en Ciudad de Buenos Aires, el diario del diario del diario. Ahí como se me abrieron las puertas. Llevo yo a buscar una entrevista al diario del diario. Voy a iniciar un ciclo de conferencias y pido de favor si me dan una entrevista para anunciar. Sí, como no. Ya me entrevista. Y la encargada de esa sección me dice, ¿y por qué no nos apoya escribiendo? ¿Quiere escribirse a nosotros? Le damos unos páginas. Y me quedé. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Estuve 14 veces. Y fui a la radio, me acuerdo, la radiomisora XEAP, Radio Norteña. Voy a iniciar unas conferencias. ¿Me pueden hacer una entrevista? Sí, como no. Pase a cabina. Y me hacen la entrevista. Y cuando salgo, me dice la secretaria del gerente. Señor, el gerente está interesado en platicar con usted. Tiene tiempo, sí, como no. Y entro a la cabina del gerente. Al cubículo. Nos interesa que nos apoye con un programa. ¿Es posible? Ojo, no. Tuve el programa en realidad también. Muy bonito. Muy bonito allá en Ciudad Obregón, Sonora. Y voy a la televisión y que me entrevistan también. Bueno. Cáncer. Estas son características. Rige el estómago. ¿Estás propensa en formar el estómago? Sí. El natal es la plata. Hay veces que dice la persona. A mí no me gusta la plata, pero no la usen. No hay ningún problema. La piedra es la perra. El perfume, alcanfor. Ya la hiciste. Vea la forma. Se coja el cuadrito del alcanfor. Ya lo trae. La plata, el eucalipto, cerezos y violeta. Tu flor es la rosa blanca. El planeta es la luna. El color, la fiaba. Es decir, el color que rige contigo. Tu elemento es agua. ¿No te gustan las responsabilidades, verdad? Sí. ¿A mí? Sí. Pero, sí. Pero cuando te sientes presionada, como que no te gusta que te estén apurando. Ah, ajá. Ajá. A mí, a mí. Sí. Sí. Como una vez vi un anuncio. Solicito jefe de personal para estar en el departamento. Acostumbrado a trabajar bajo presión. Tan loco. Palabra clave, frecundación. ¿Te gusta la vida? ¿Te gustan los niños? ¿No voy a tratar de dar 50 niños? No. Bueno, ¿no? ¿Quién decir? Unos tres. En estos tiempos, bueno, tres niños. Día Astrológico es el lunes, que es el domingo actual y el regente es Gabriel. Y dice así, los nativos de cáncer tienen disposición para artes manuales. Artes plásticas. Tienen viva imaginación, mas deben cuidarse de la fantasía. Es aconsejable la imaginación consciente. Es absurda la fantasía mecánica llamada fantasía. Los cancerinos tienen naturaleza suave, retraída, encogida, virtudes caseras. En cáncer encontramos a veces algunos individuos demasiado pasivos, flojos y perezosos. A veces los nativos de cáncer son muy aficionados a las novelas, a las películas. ¿Te gusta ver la pequeña niña? ¿Por qué? Cáncer es el signo del cangrejo o del escarabajo sagrado. Seguimos con Leo. Rige el corazón y espina dorsal. Hay que cuidar tu columna y tu corazón. El metal es el oro. Tu piedra, diamante. Ay, salvo carita. El perfume es el incienso. La planta gira a sol. La flor ama a pola. Ya te hiciste un millonario. El planeta es el sol. El color es el dorado. El elemento es fuego. Tú eres morátil. Explotas fácilmente. Palabra clave, vida. Amas la vida. Día astrológico, domingo, que es el miércoles, actual y el regente es Israel. Y dice así, en la práctica hemos podido verificar que los nativos de Leo son como el león, valientes, iracundos, nobles, infieles, tiranos. Tienen actitudes de organización. Desarrollan el sentimiento y la bravura del león. Las personas desarrolladas de este signo llegan a ser grandes paradines. El tipo mediocre de Leo es muy sentimental e iracundo. Sobreestima demasiado sus propias capacidades. En todo nativo de Leo existe siempre la mística ya elevada o en estado incipiente. Todo depende del tipo de persona. Los nativos de Leo están siempre predispuestos a sufrir accidentes de los brazos y de las manos. Así que este es el más viejito de todos los brazos. 1981. Y por último, ¿conoces tu ascendente? Según yo era libre. Ahorita vamos a ver, ¿qué es esto del ascendente? Cuando una persona nace, acá lo va. En esos momentos en el horizonte, está rigiendo un signo zodiacal. Muchas veces se dice, tu signo zodiacal es cáncer. Y tu ascendente es, qué sé yo, capricornio. ¿Y de dónde está acá el ascendente? Hay que ver la fecha, ¿sabes? Perdón, hay que ver la hora, ¿sabes la hora en que naciste? Sí, nací a las 12 del medio día. A las 12... PM. Sí, porque 12 AM es... Sí, es la madrugada. Muchos decimos, 12 AM es la noche. Sí, está oscuro, pero ahí es donde empieza el día. Vamos a ver, cáncer, y vamos a buscar las 12 antes del día. No, sería PN. Ajá. 12, perdón, 12 PM. 6 a 8. 10 a 12. ¿Naciste a las 12? Ajá. ¿En punto? Pues, casi de las 12 ese niño, ¿no? Dice que era medio día y que iban a desayunar y te quedaron, no, no, no. ¿Dónde hacer? Pero, ¿cuáles qué? ¿11 a 50 o 12 en punto? No, como 11 a 50, yo creo, señor. Ah, entonces, eres de 10 a 12. Ajá. Cáncer. Tu ascendente es Pisces. Ajá. ¿Cuál era el que decías que caías? Libra. Libra. No. No, aquí no me aparece Libra, porque si tomamos de 12 a 2, sería Aries. Es una tablita que decís. Algunos dicen, oye, no es exacta. Esta tabla, vamos a darla por bueno. No nos vamos a quebrar la cabeza y me voy a meter, voy a hacer un viaje astral y a ver en qué condiciones estaban las constelaciones ese día. Aneta, Leo, ¿qué hora es? 3 de la mañana. 3 de la mañana. De 4 a 6 de la mañana. Tu ascendente es... No, sería de 2 a 4. No, sería... Porque es 3. Ajá, 3 de la mañana. Yo creo que ando hoy... Me descubro la foto, pero... Bueno, es que recibo la influencia de mi hermano, porque... ¿Soy yo? ¿Francés? ¿Francés? ¿Sí? ¿Francés? Sí. Sí. ¿Tu tocayo? De 2 a 4 de la mañana, para un bebé, que nazca en ese horario, Géminis. Sí. 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 Y yo no me debo el mío, porque siempre... Acuario. Yo nací a las 3 de la mañana, yo nací a las 3 de la mañana. Otro también a las 3 de la mañana. No dejando el mío. De 2 a 4 a M, Sagitario. Sagitario. ¿Preguntas? ¿Preguntas 10? ¿El ascendente qué indica? El ascendente. El ascendente, el ascendente indica parte de la personalidad. muchas veces nosotros no podemos decir es un completo coreano es un completo león o león es un completo cancerino no, hay que ver el ascendente oye, pero es que no se cumplen ciertas características de todo mis signos de detalle muy bien, vamos a ver el ascendente el ascendente es el que va a amargar tu personalidad tu forma de actuación ¿ya se está? ¿está tan bueno? ¿preguntas, Jessy? no pues Jessy, muchas felicidades por haber llegado a este ciclo la próxima semana la futurosa presentada el siguiente la futura presentada la futura gracias